Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más del canal En esta ocasión vamos a realizar nuestro fichaje del segundo Iconic Moment de la tienda de los eFootballPoints Si no has visto el primer fichaje, te lo voy a dejar aquí arriba en una pestañita para que vayas a verlo Si quieres ver por qué fiche ese, te lo dejo ahí arriba en la pestañita para que vean mis razones Vamos a ver quiénes son los que están en la tienda actualmente, cuál es la mejor opción para mí, por qué Voy a estar analizando y más o menos descartando cada uno de ellos del por qué no los voy a fichar Porque varias personas me están preguntando cuál les recomiendo fichar Pero recuerden que lo importante es que te sirva a ti, que sea una necesidad para tu equipo, no para mí Pero yo te puedo dar una recomendación, ya después tú lo analizas y ya tú decides Actualmente ahorita tenemos 62 mil puntos de eFootballPoints ¿Cómo los conseguí? Bueno, hay que jugar todos los eventos, lograr todas las campañas que nos está dando Konami Hay que votar por jugadores, hay que ver streaming de juegos de los ProPlayer, etcétera, etcétera, etcétera Ahora, ¿cómo lo hice? Vinculé mi cuenta con Steam, o sea que viene siendo lo que es PC Vinculé mi cuenta en Xbox, vinculé mi cuenta en Playstation Y aparte pues también los de Mobile que nos están regalando, ¿verdad? Hay que estar iniciando sesión, por ejemplo en mi caso que tengo consola, tengo Xbox Yo inicio sesión donde nos están regalando aproximadamente creo que son 700 eFootballPoints a la semana Pero tienes que hacer igual el inicio de sesión diario También puedes jugar el Match Day también ahí Si quieres conseguir más rápido los puntos puedes jugar Match Day Aunque son pocos, por el primer partido basta para que te den esos eFootballPoints Pero yo no lo hago porque la verdad es que sí es un poco agotador, es un poco agotador Estoy por ahí, poco a poco nos vamos dando la oportunidad de tener 62.000 eFootballPoints Y ya tenemos para fichar 3 Iconic Moment, bueno en este caso ya 2 nada más porque ya fiché 1 Vamos a ver los jugadores que están en la tienda, les doy mis razones por cual voy a escoger a solo 1 Por el momento me voy a esperar hasta la próxima actualización Si es que Konami mantiene la misma temática que ha mantenido desde que empezó a actualizar esta tienda Ahora chicos vamos a ver cuáles son los jugadores que están actualmente en la tienda de los eFootballPoints Y vamos a ir viendo que me parece cada uno de ellos para finalmente realizar el fichaje de mi segundo Iconic Moment Vamos a ver, hace poco, bueno en la actualización pasada metieron a lo que es Cristiano Ronaldo y Griezmann Eso no los voy a fichar porque ya los tengo ya a los dos, ya los tengo Después tenemos a Kluber, ¿qué pienso de Kluber? Bueno es un buen delantero pero un poco lento, para mí no me sirve Yo necesito jugadores que sean cazagoles por ejemplo o que sean un poco rápido Pero Kluber tiene buenas estadísticas pero no es un delantero que yo necesito Ya tengo a Forlan, tengo a Torres, tengo a Rummenigge, tengo por ahí uno que otro destacado Entonces lo que les comentaba yo depende de sus necesidades Kluber no lo necesito, lo descarto inmediatamente Forlan, ya tengo a ese Forlan, tengo el Forlan del United Por lo tanto también queda descartado, perdón Muchos me preguntan si Forlan es bueno Este Forlan es bueno, lo vas a utilizar impulsado, es bueno Si no lo vas a utilizar impulsado puedes tener otro jugador destacado, otro delantero destacado Que te va a dar casi lo mismo que te da Forlan Aunque este Forlan también es muy bueno, ojito Después Van Basten, Van Basten era una de mis opciones Como muchos estamos esperando los Iconic Moment del Milan Que pues Konami no sé qué está pasando pero no lo está poniendo No lo está dando en los próximos que van a aparecer Entonces Van Basten es una buena opción para mí Es hombre área, es brutal, es buenísimo Pero, pero no sé Apenas lo estoy analizando Es una de las opciones, está entre las dos opciones que voy a escoger Una de ellas es Van Basten Ahorita vamos a ver la otra Elber, Elber me han comentado que no es muy bueno la verdad Me gustaría acompañarlo como Rummenigge cuando utilice la plantilla del Bayern Pero no me convence, no me convence para nada Me he enfrentado a algunos Elber y la verdad es que no hicieron nada en el juego Varias personas por ahí me han comentado que no vale la pena Entonces lo vamos a descartar inmediatamente Verkamp A Verkamp yo lo acabo de fichar afortunadamente con 300 moneditas Después de jugar al Masday Cuando estuvieron los anteriores Iconic donde venía Verkamp Lo saqué Que si se los recomiendo No Es lento chicos Es lento Tiene muy buena finalización Buena potencia de tiro Buen pase Pero es lento En serio Que es muy lento De segundo delantero Delantero De media punta ni se diga De media punta se queda muy atrasado Ahora Si tu estilo de juego es tranquilo Es pase 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 Puede ser una buena opción Para mi no lo es A mi no me sirve chicos Porque yo necesito jugadores rápidos ahí arriba Después Tenemos a Deco A Deco ya lo tengo yo Este lo acaban de ingresar hace poco en la actualización De los Iconic en la tienda Ya lo tengo yo Ya lo había fichado anteriormente cuando salieron los Iconic del Barça Entonces no me sirve Rivaldo Vamos a lo mismo con Kluber Tiene una buena potencia de tiro De tiro Perdón En serio Es buenísimo en cuanto a finalización Pero no es lo que yo necesito No necesito Nakata Bueno Tengo poco que decir de Nakata No he utilizado su leyenda Unos dicen que es más o menos Otros dicen que es malísimo Junto con el que sigue Junto con Nakamura La verdad es que no Creo que esos quedan descartados A la primera No veo ninguna opción De poderlos utilizar Entonces no me sirven Rosiki Rosiki ya lo tengo Me salió por ahí en los Iconic Moment Cuando salió No lo descarto también Una de las muy buenas opciones De haber sabido yo Que lo iban a meter en la tienda No me hubiera gastado esas monedas Creo que me gasté como 2000 o 4000 monedas No me acuerdo Solamente por sacar a este jugador Porque lo quería Porque es un jugador polivalente Buenísimo Recomendado 100% Tú necesitas un medio centro Necesitas un media punta Necesitas un interior Este jugador es ideal para esa posición Es Netbeg Su resistencia es brutal Tiene buen disparo Tiene buen pase La verdad es un jugador polivalente Que va muy 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 bien en el juego Y te lo recomiendo Si es que estás pensando en O si es que necesitas un jugador de este tipo Netbeg es el jugador ideal Después aquí tenemos Skolls Skolls ya lo saqué yo También los Iconic del Manchester United Es recomendable Es muy bueno Es organizador Pero para mí parece como si fuera de área a área Pero es una buena opción también Si necesitas a alguien en el medio campo Robson Bueno Aquí dice agotado Porque como les comenté en el principio del video A Robson fue el primer jugador El primer Iconic Moment Que yo fiché con las eFootballPoint Jugador de huecos Buen medio centro Buen pase Te ayuda a defender Te ayuda al ataque Como media punta va excelente La verdad también es uno de los jugadores Que podría considerar Después de Netbeg Tengo a Netbeg Y abajito está Robson Si hubieran puesto primero a Netbeg Fichó a Netbeg Sin dudarlo chicos Pero Robson Es una muy buena opción Pirlo Un Pirlo ya mayor Que ya lo tengo Ya había hablado yo anteriormente En el otro video Cuando fiché a Robson Porque no lo fiché La verdad Igual Buen pase y todo eso Pero Ya está mayor Es un poco lento No va con mi estilo de juego Petit Petit Es destructor Va bien en el medio campo Pero ya tengo a Vieira En el medio campo O sea yo tengo a Vieira En el medio campo No necesito un Medio centro defensivo Como Petit Con Vieira Me basta Cafú Buen lateral derecho Lo acaban de ingresar A la tienda Igual Ya lo tengo Anteriormente En el pez pasado Yo tenía a Zanetti Cuando nos quitaron a Zanetti Me dieron a Cafú No lo utilizo casi Porque Necesito otro tipo de laterales A mi por ejemplo Juan Bisaca Me da lo que Cafú No me está dando Tengo a Arnold Aquí mi bolita dorada Entonces Esas son mejores opciones Para mí Para lateral derecho En lugar de Cafú Irwin Bueno Lateral izquierdo Normalito Creo que no tiene nada destacable No me sirve ¿Por qué? Porque ahora vamos Con el que probablemente Vamos a fichar chicos Y aquí está Maldini ¿Por qué Maldini? Bueno Tiene 26 años Vean Es polivalente O sea Puede estar en muchas posiciones Puede ser lateral Interior Central Y lateral derecho También lateral izquierdo Y lateral derecho Perdón Vean Su ID player O su estilo de juego Es lateral ofensivo Y al ser central Nos va a ayudar bastante En lo que es en la defensa La verdad es que a mí Este es el que más me interesa Yo creo que Me voy a ir por él Porque tiene Mira Vean ahí Normalito así Con la media que tiene Recuperación de balón 95 O sea Va bastante bien Tiene una buena actitud Defensiva Es ambidiestro La regularidad Va bastante perfecta ¿Qué más se puede pedir? Lo que sí Me cuestiono un poquito Aquí es la velocidad Para utilizarlo Como lateral ¿No? Pero como central Yo creo que va a ir Perfectamente Vamos a pasar Y ahorita vemos Las estadísticas ya De Maldini A tope Casillas ya lo tengo También Es un buen portero No me gusta ¿Por qué? Porque es un poco bajo No mide tanto Mide un 85 La verdad es que está bien Pero para mí Una buena opción Sacando a Khan También fuera Porque yo soy del Del team A los que no le sirve Khan chicos A mí Khan No me va bien No me sirve Es un portero Que me hace pasar Muchos corajes Cuando juego Porque a veces Comete unos errores Muy 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 tontos En el juego Entonces Descarto a Khan Y a Casillas Y yo me ficharía A Peter Sech Peter Sech Para mí Es el portero Más infravalorado Del PES A pesar de su media Tiene 92 Y si tú lo impulsas Tiene 93 La verdad es que lamentable Todas sus estadísticas Están perfectas Excepto lo de despejar Que pues en realidad Creo que no importa mucho Para mí Peter Sech Es la mejor opción Para un Iconic Moment Que ya se viene El día jueves Ya se vienen Los Iconic Moment Del Chelsea Donde va a estar Lampard Excelente medio centro Jugador de huecos Súper recomendable Peter Sech Para mí El mejor portero Iconic Moment Del juego Salvo Que lo comparemos Con un jugador destacado De esos que tienen Todos 99 Neuer Ter Stegen Courtois Etcétera Etcétera Donnarumma Pero para mí Sech Es una excelente opción Como Iconic Moment Y como leyenda Ok Entonces Por eso descartamos A los dos porteros Aparte porque ya los tengo Pero si a mí me preguntas Ey ¿Cuál prefieres? Sech Casillas O Can Sin dudarlo Les digo que Sech Sech Para mí Es la mejor opción Ojo Ahora vamos a checar Lo que son las estadísticas De Maldini Ya a tope Y aquí tenemos Todas las versiones Que hay de Maldini Chicos Vean Yo ya tengo la leyenda Me va bastante bien La llevo siempre Que voy a jugar Tiene que estar en mi equipo ¿Por qué? Porque me da Ese plus Usarlo de lateral O utilizarlo de central Y va perfectamente bien Aquí está el de la tienda Me estaba No lo había fichado Porque me estaba esperando Para esta actualización Dije yo Probablemente a lo mejor Se vengan los del Milan Los Iconic Moment del Milan Y hay otra opción Que es nueva En el PES Que lo acaban de agregar A la base de datos Hace poco Que es este Maldini Y dije Probablemente ese Maldini Se va a venir En los Iconic Moment del Milan Voy a tirar ¿Por qué? Porque probablemente También venga Ronaldinho Insagi Y Maldini Entonces dije Me voy a esperar Para poder sacarlo Y no cambiar Ese Iconic Moment Guardar mesos Y Football Point Y fichar a otro Pero pues ya que no viene Entonces voy a tener que ir Por el otro A la tienda De este Football Point Y aquí está Ese es el Maldini Vemos ahí Tiene una media de 95 Sin impulsar Sus actitudes defensivas Van perfectamente bien 80 aceleración 85 velocidad Está muy bien Para un central No tal vez para No un lateral Pero lo que te ofrece En cuanto a defensiva Creo que se Se equilibra bien Para utilizarlo De lateral O de central Igual aquí Tal vez su velocidad No defina bien En cuanto a un lateral Pero créanme Créanme Que va bastante bien De lateral también Por eso es Un jugador Que yo quiero Te da 93 De lateral izquierdo Y 91 De lateral derecho Y 95 De central Yo creo que este jugador Va perfectamente En mi defensa Por eso Me voy a decidir Por él Si lo impulsamos Vemos que llega 97 Se incrementan Pues todas sus estadísticas Casi prácticamente 99 De recuperación De balón Actitud defensiva Vemos su resistencia 95 Ya sube 96 De lateral izquierdo 97 De central Y 94 De lateral Ya les dejo Más o menos claro Porque yo decidí Irme por Maldini Ahora Cuando tú me preguntas ¿Qué jugador ficho? Bueno Primero hay que tener en cuenta Para fichar Un icono En la tienda ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cuál es la necesidad Para tu equipo? Yo no te puedo recomendar Que fiches un central Si tú ya tienes Unos centrales top Como por ejemplo No sé Tienes un Beckenbauer A lo mejor Tienes un Campbell Y Connie Momen A lo mejor Yo creo que No sería bueno Un Maldini O tal vez sí Porque sería Un buen recambio O una muy buena opción Para llevarlo ahí Por lo mismo Que es polivalente Pero si a esto Le sumas Que tienes por ejemplo Un Koulibaly Un Bandai destacado No sé Un Davidson Sánchez Etcétera Etcétera Yo creo que ya No sería una buena opción Tener un Maldini En tu equipo Porque creo que Ya está suficientemente Equipado En cuanto a defensa Ahora Si me preguntas Portero Ya se los comenté Yo les recomendaría Sesh Van a salir los Iconi Moment Yo me iría Por ese Sesh En lugar de los De la tienda Ahora Si no tienes moneditas Y necesitas Un buen portero Bueno Puedes fichar Los porteros Que están aquí En la tienda De medios centros ¿Cuál recomiendo yo? Ve por Robson Si es que no tienes Monedas para tirar Por este Lampard Ve por Robson Creo que Robson Es una muy buena opción Al ser jugador de huecos También tenemos Scholes Es buena opción También Scholes Pero Después Netbeck Para mí Creo que Después de Maldini Yo ficharía Netbeck Salvo que ya lo tengo ¿No? Pero Creo yo Que Netbeck Es la mejor opción Para fichar Como media punta Y como medio centro Como interior La verdad es que Va bastante bien Ese Netbeck Ahora Delanteros Van Basten O sea Sin dudarlo Van Basten Yo ficharía Si comparo a Van Basten Elber Verkan Por ejemplo Forlan Yo me iría por Van Basten Creo yo que es Una bestia O sea Van Basten Es una bestia En el área Si lo sabes utilizar A mí yo creo que me costaría Un poco utilizarlo De delantero Porque es un poco lento Pero sabe retener muy bien El balón Se puede girar muy bien Tiene muy buena finalización Tiene muy buen cabeceo O sea Es un delantero Muy muy completo Probablemente pueda ser El delantero Más completo del juego Al ser hombre de área Pero bueno Yo no voy por el ¿Por qué? Porque yo ya tengo Buenos delanteros Tengo Rummenigge Tengo Forlan Tengo el Niño Torres Como ya les comenté Si tú no tienes Un buen delantero Van Bastia Puede ser una buena opción Pero si tú ya tienes Buenos delanteros Te recomiendo que no Que no vayas Por ningún delantero Que te guardes Eso Si Football Point Probablemente Si no te urge un jugador Te esperas A la primer El primer jueves Del siguiente mes Y se van a actualizar La tienda Por ahí Hay rumores chicos Son rumores No se crean Las imágenes que ven Que probablemente Pueda venir un Rummenigge Versión vieja No sé Un Vieira Tal vez Etcétera Creo que Si no te urge Fichar Un jugador Creo que sería buena opción Que reservaras esos Y Football Point Y te esperaras un poquito Ahora Si estás desesperado Por fichar un Iconic Moment Ficha el que necesites En la posición que necesites Ve por ese Iconic Moment Que necesitas No nomás porque Van Basten Es genial Y todo eso Pero si tú ya tienes Delanteros No vayas por él Que ya tienes Un buen media punta No vayas por Nedve Que ya tienes un medio centro No vayas por Robson O por Scholes Si tienes una muy buena defensa No vayas por Maldini O sea Primero pregúntate Necesito a ese jugador Y ya solo te contesta Si o no Entonces ahí es cuando Tienes que tomar la decisión Vamos a realizar El fichaje De nuestro siguiente Iconic Moment A ver A ver que pasa Vamos a ver esa Hermosa animación rosa Que todos queremos ver Cada vez que ponen Nuevos Iconic Moment En la tienda O en una caja De Donde podemos ficharlo Vamos a ver Y pues Lo vamos a llevar a tope Lo vamos a entrenar Vamos a ver si le podemos Poner una habilidad Y todo eso Y bueno Llegó la hora Hay que gastarnos Estos IFootballPoint Que tanto Que tanto hemos ahorrado Para tener un nuevo Iconic Moment Bueno ya decidimos Nos vamos a ir por Maldini Vamos a darle Fichar Son 26.250 IFootballPoint Y nos vamos Venga Ahí está La animación rosa Que a todos nos gusta ver chicos Se viene nuestro siguiente Iconic Moment Y ahí está Maldini Maldini, Maldini bebé Vamos a utilizarlo Bueno Lo vamos a entrenar Si tú quieres ver Qué tal rinde este Maldini Te invito que el día de mañana Que voy a hacer stream Recuerden Los streams son Los miércoles y los domingos Los miércoles Unas dos horas Antes de que Empiece el mantenimiento Y los días domingos Antes de que salgan Los nuevos Club Selection Listo Vamos a bloquearlo Por ahí le tenemos Que subir la familiaridad Tiene 71% Todavía Pero bueno Y aquí tenemos A Maldini Maldini chicos Vamos a darle La renovación De contratos Que yo siempre Es lo que hago Con mis jugadores Cuando los voy a utilizar Bastante Que es lo que yo Más recomiendo Si lo vas a utilizar Bastantes veces Te recomiendo Que le pongas Sus 90 contratos Y listo Ahí tenemos Sus 90 contratos Ahora vamos a darle Una mejora de posición Para ver si podemos Tenerlo ya De lateral derecho Bueno Ahí está Lateral derecho También rinde Como interior derecho Pero no lo voy a utilizar La verdad Interior derecho O sea Nada más lo voy a utilizar De lateral izquierdo Central O lateral derecho Entonces no Ya no le voy a dar Ninguna mejora de posición Vamos a ver Si le podemos agregar Una habilidad Y ahí está Vamos a ver Que habilidad Es la que nos sale Picardía Bueno Vamos a ver Que habilidades tiene Para ver Si la podemos cambiar Vean ahí Cabezador Pase cruzado Centro con rosca Picardía Marcaje Interceptador Capitanía Y espíritu de lucha Creo que ya con picardía Está perfecto Creo que Son las habilidades Perfectas Para un central Espíritu de lucha Interceptador Marcaje Y picardía Ya lo demás Centro Pase el primer toque Etcétera Etcétera Ya es como un plus Pero lo principal Son eso Pero antes Vamos a Vamos a entrar A la aplicación PESHUB21 Donde nos dice Cuál es la cantidad De entrenadores De puntos de entrenador Que necesita Para llevarlo A su máximo nivel Son 24 niveles Necesita 99,340 puntos De entrenador Para llevarlo a tope Porque muchas personas Me preguntan Ey ¿Cómo sabes Cuántos puntos necesitan? Bueno Aquí está la aplicación PESHUB21 Ahí pueden ver Toda la información Del jugador Que están buscando Cómo rinde Cuál es su Su media máxima Cuántos entrenadores Necesita Cuáles son sus habilidades Etcétera Etcétera Y ya vimos Que necesita 99,000 Y poco más Le vamos a dar Uno de 100,000 Para llevarlo A esos 24 niveles Y listo chicos Ahí están 24 niveles Maldini Media De 95 Sin impulsar Ojito ahí Probablemente Como casi Como de hecho Es el único Iconic Que tengo Del Milan No lo voy a utilizar Impulsado Salvo que más adelante Vengan los del Milan Tal vez ya me cambia Van Basten Y fiche por ahí Un Nisagi No sé Ojalá viniera Rijkaard Gullit Por ejemplo Ya valdría la pena Cambiarme la camiseta Pero por el momento No Y así quedaría Nuestra plantilla De Iconic Moment Full chicos Excepto que Vamos a agregar Al nuevo Maldini Aquí está Vean aquí Llegó el momento De tener Ahora sí Nuestra Defensa A tope Creo para mí Que estas son Las mejores opciones Para mi plantilla Por ahí puedo hacer Intercambios Etcétera Etcétera Pero para mí Esta sería La plantilla De Iconic Moment Casi perfecta ¿Por qué casi perfecta? Por ahí me falta Un Gullit Tal vez un Nisagi Con hace en la manga Para el segundo tiempo Aunque Owen lo tiene La verdad Pero para mí Nisagi La bolita dorada Que es leyenda Me iba perfectamente No quiero ni imaginarme Lo que haría Un Iconic De Nisagi Lo vamos a estar esperando Ojalá que Konami Se decida pronto A traerlo Al juego Y podamos Ficharlo Y esto es todo Chicos Por fin tenemos A nuestra defensa Completa Ya con Maldini Ya le di mis razones Por cuáles lo fiché Espero que les haya gustado Este video Si tienen cualquier duda Ya saben Me lo pueden dejar Aquí abajo En la cajita De los comentarios Pueden dejar su like O su dislike Suscribirse al canal Activar las notificaciones Por supuesto Para que no te pierdas Ningún otro video Si quieres ver Que tal rinde este Maldini Te espero el día de mañana O más tarde Si es que subo el video Si probablemente Lo vaya a subir el miércoles Ya sabes Suscríbete Activa las notificaciones Para que puedas ver Que tal rinde ese Maldini Lo vamos a estar estrenando Jugando con suscriptores Antes del mantenimiento Así que No te puedes perder ese video Nos vemos A la próxima En un nuevo video Sígueme en mis redes sociales Búscame como Axel Games Estoy en Instagram Twitter TikTok Facebook Y por supuesto Aquí en Youtube Nos vemos a la próxima chicos Y hasta luego Hasta luego Hasta luego Chau